Preocupa autoridades en salud la reducción de la demanda de la vacunación contra el coronavirus. Según el director de epidemiología, de 700 vacunados día, se redujo a 50 e inclusive 20 por día, en un punto de vacunación, reducción que podría afectar en la prevención contra la cuarta ola COVID. Hasta la fecha, el día de ayer, tendremos un reporte de 56% a nivel de chiquisaca con las primeras dosis y 48% con las segundas. Hemos tenido un problema con las segundas dosis, especialmente de la vacuna Sputnik. En ese sentido, en las últimas semanas, evidentemente ha habido una baja en la afluencia de nuestros puntos de vacunación y obviamente es un análisis que estamos realizando a nivel del equipo técnico del Ceres. Bueno, a nivel del municipio de Sucre, que por estrategia se había implementado seis puntos de vacunación y últimamente el municipio también adecuó un séptimo punto. Teníamos casos de promedio, te hablo de 700, 800 casos. Y hasta la última semana, obviamente, esa afluencia ha ido bajando, incluso hasta tener 50, 20 casos. Entonces, ha habido una drástica bajada de afluencia de la población. Y obviamente preocupa porque todavía no estamos en niveles óptimos de vacunación, tomando en cuenta que las segundas dosis son un parámetro para vacunación completa. Espera que las autoridades, tanto de la gobernación como del municipio, consoliden leyes que permitan exigir el certificado de vacunación para realizar distintas actividades, como anunciaron tiempo atrás. ¡Gracias!